Hola, buenas a todos, buenas tardes, otro vídeo más Bueno, en este caso os voy a comentar un vídeo sobre unas vueltas en Phillip Island con el Porsche Porsche GT3 Cup y bueno, lo único que quería era mostraros una nueva toma, una nueva cámara que quiero introducir en los vídeos y es la cámara de los pies porque como dice el vídeo la velocidad está en los pies entonces, cuando veis que alguien va muy rápido que no os engañen con el volante con el Ford FIBA que lleven puesto, etc. la velocidad, lo que son las décimas que diferencian a los pilotos tops con los pilotos del montón realmente está en el setup del coche y en los pies, en los pies, los pedales, ¿vale? ¿Por qué? pues, muy sencillo realmente para ir rápido con un coche de este tipo lo que se necesita es que el coche gire mucho sin el volante entonces, que gire mucho a través de setup y gire mucho a través del acelerador tanto de apretar el acelerador como de soltar el acelerador todo esto se consigue con setup entonces, yo os he colocado, como vais a ver detrás una cámara en los pedales y vais a ver como uso los pedales en las curvas estas vueltas no van a ser ni mucho menos las vueltas más rápidas que vais a ver en en e-racing en este circuito pero bueno, os da una idea de cómo hay que usar el freno porque, claro, cuando estoy grabando el vídeo pues, aparte de estar comentando un poco pues, estoy pendiente de todo el tema de que esté funcionando todas las cámaras, etc. y no te concentras al 100% en hacer la vuelta rápida no es como estar tú solo en tu casa como quiero que estéis vosotros que estéis ahí en el circuito y que estéis concentrados simplemente en el uso de los pies entonces, vais a ver que que a veces en el ápice de la curva cuando estamos en el vértice hay que tocar un poquito el gas o un poquito el freno para que el culo del coche pues pues deslice y nos ayude a meter el morro y salir en la dirección correcta salir dando gas al máximo y con el volante lo más recto posible porque para ser rápidos de lo que se trata es de frenar tarde pero sobre todo acelerar lo antes posible y sería imposible acelerar lo antes posible si el coche no está encarado hacia la salida de la curva entonces, bueno sin más no me enrollo más y os dejo estas dos o tres vueltas que he dado en Phillip Island y espero que os gusten a ver que opináis de la cámara de los pies si os ha gustado si por el contrario no os ha gustado y bueno ya sabéis que el tema de la captura de la imagen de lo que es el erasing lo que es la pantalla vibra un poco es inevitable voy con las gafas puestas y no es como un vídeo no es como los vídeos que veis que la cámara la colocan en el cockpit y está fija al final cuando veis un on board real la cámara vibra porque el coche se mueve pues aquí bueno pues habrá que acostumbrarse un poco yo intentaré mitigar al máximo los efectos de las vibraciones pero llega un punto que ni mediante edición se puede se puede quitar esas vibraciones pero es que es es acostumbrarse no es que no sé algunos me dicen que marea pero bueno marear no sé montaros de copiloto en un coche de carreras y me decís si marea o no marea así que nada venga saludos y ah gracias por los por sobrepasar ya los mil suscriptores vamos en la vida me había imaginado que yo iba a hacer vídeos para youtube con el propósito de conseguir mis suscriptores es que de repente un día te das cuenta de que tienes mis suscriptores no lo sé muchas gracias no puedo decir otra cosa bueno pues vamos con todo un movimiento reglamentario como la tía y me voy a colocar aquí chotocasco particular chotocasco y mi pogo para que no me abrase la frente las las gafas vamos que no esté ligado lo que viene aquí chotocasco la segunda parte del procedimiento sería colocarnos chotocasco vamos a ver ahí está y por último atarnos los cinturones vamos a dar una vuelta con el Porsche en Phillip Island vale os he dejado la cámara de los pedales para que veáis un poquito cómo se manejan los pies y bueno aunque este coche no lleva embrague no lleva embrague lo que es con el pedal pues bueno así podéis ver las trenadas con el pie izquierdo y le demos así que nada subamos para adentro venga ay lo más importante se me ha olvidado arrancar el coche boom ahí está vamos a ver yeah segundito colante se nos vuelve loco ahí enchufamos el USB vamos a ver ahí está Paco muy mecánico y nada vamos a salir estoy por la calle de boxes ahora despacio no viene nadie así que salimos vamos a intentar dar tres vueltas vale a a no es nada fácil este circuito resbala mucho y sobre todo muy crítica a esta frenada que es muy fácil colarse Una curva que se me da muy mal, la verdad A ver si calienta bien las ruedas Aquí también es fácil colarse Desliza muchísimo el coche en este circuito Bueno, vamos a por ello Primera vuelta Uy, no hay nada, agarre la pista Vamos a dejar pasar este coche que viene Se me queda un poquito que ya el pedal del gas Es que he suelto y se queda un poco acelerado Estaba notando algo raro porque no me entraba el morro en las curvas Y es porque se me queda un poquito de gas puesto Bueno, vamos a intentar otra vuelta a ver Hay que tener cuidado con el gas ahí Porque si se me queda pillado aquí en la curva El morro no me entra Es imposible, se me ha quedado pillado El gas Se queda pillado y lo podéis ver Vamos a calibrar un poco Vamos a calibrar un poco Esto pues Fanatec, ahí lo podéis ver, mirad Vamos a ver Voy a quitar un poco de margen Voy a quitar un poco de margen El freno bien Y el horario bien Vamos a ver ahora Ahora parece que va bien Vamos a la pista, venga No viene nadie Así que la pista Esta es la curva que os comentaba que era delicada Vamos con las ruedas frías Pues me he colado Esta curva se hace muy larga con el Porsche Porque nunca puedes terminar de dar gas a fondo Parece que el coche está dentro de la curva Pero cuando vas llegando al vértice pues El morro se va yendo recto y no calculas Ahora es otra cosa esto, los pedales Vamos a llegar ahora a la curva con la frenada crítica En esta curva es mejor pecar de prudentes y frenar pronto Vamos a ver 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 El culo quiere irse ahí en esa curva Muy delicada la verdad Y aquí no ves esa curva que sales a un punto ciego y no ver dónde está el peralte. Aquí cuando tenemos el morro encarado le damos gas ya y el culo termina de girar con el propio acelerado termina de colocarse. Otra vez a la frenada ya os digo, en este circuito mejor frenar pronto aquí, si frenamos tarde nos colaremos. Y esta curva hay que tirarse tarde para coger bien este vértice. Aquí el morro quiere irse recto, vamos muy rápido y tiene un poco de subviraje el coche. Ahora hemos salido bien de esta curva y esta que ciega pues ya... Aquí vas a un poco con fe porque no sabes si vas a salir al piano o te vas a colar realmente. Es una curva complicadilla. Vamos a ver si podemos pintar en verde toda la vuelta esta. Venga, aquí busca el piano, aquí el apex, la curva. Ahí está. Y ya vamos en verde. Y frenemos pronto, ¿vale? Freno pronto, yo no sé si el culo del coche me queda adelantado. Es súper delicada esa frenada. He perdido un poco. Buscamos el vértice tarde aquí, ¿vale? En este punto. Ahí tocamos y gas. Aquí puedo hacer el fondo esta ahora. Venga. He soltado un poquito. Porque veía que no entraba el morro. De momento no vamos en verde. ¡Uf! Ahí, que latigazo. Hay que arriesgar un poco aquí a ver si bajamos esas dos décimas. Y el piano que me salgo. Muy justito y nada, no, no. Hemos pintado en verde esta. Bueno. Hasta aquí esta vuelta ese de Phillip Island, ¿vale? Y ya os digo. Un circuito súper resbaladizo. Muy delicado con el Porsche. Este circuito. La verdad es que cuesta mucho... Cuesta mucho... Llevar el Porsche aquí en tiempos rápidos. Pero bueno. Es muy divertido. La verdad es que es muy divertido este circuito. Tieniendo mucho cuidado. Porque en cuanto te pases un poco, aparte todo el exterior de la pista es hierba. Entonces si te sales de la carretera, pues pisas la hierba y el coche no hay quien lo pare ya. Se convierte en una tabla de snowboard. Somos pasajeros, ¿vale? No podemos hacer nada con el coche ahí. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y suerte esta semana a todos los que corréis la Porsche Cup. Suerte en Phillip Island, ¿vale? Venga, un saludo y... Muchas gracias, como siempre, por estar aquí en el canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.